Y es que como que ya lo has hecho. Ya, ya, pero yo siempre en plan que ya un concurso me lo aprendo en plan mojo bien. Y luego creo que se me ha dado. ¿Uy? ¿Manuela? Ay, ¿qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? Yo no sé que lo estabas. Yo estaba yo sin la mitad. Venga, estoy como que no lo he presentado. Yo también. De la desantilidad. ¿A los dos o tres conmigo? Sí. ¿Ya, si va primero? Yo no voy por detrás del seis. No voy a ir con él porque es que sé que no va a rizar. ¿Ya, pero bien? Venga. ¿Cómo? Sí, sí, ayer me dijo a alguien que lo he hecho. O sea, que no veía al caballo camino para nada. Yo creo que es... Y ahí debe hacerlo bien. Porque yo creo que es que está... Sí, se está prendiendo el caballo también. De hecho, por ahí no voy a estar en el tránsito. Sí, por delante, o sea, por... Sí, sí, yo me entiendo. Sí. Me entiendo. Cuando vaya encima de él ya veré lo que hago. Muy bien. Estoy sacando el ojo izquierdo. Ay, yo no me voy a ver el diosito. Sí, yo no voy a meter aquí. No, no me voy a meter aquí. No, no me voy a meter aquí. Muy bien. Gracias.